En medio de protesta llegó el presidente de Egipto, Mohamed Mursi, a suelo alemán. Allí fue a pedir ayuda financiera para rescatar a su país de la crisis económica. Mursi fue recibido por la canciller alemana, Angela Merkel, y la visita inicialmente era de dos días, pero se redujo a solamente un par de horas, porque allí tiene una delicada situación. Está poniendo en riesgo incluso la continuidad de Mursi en el poder. Los partidos de oposición, socialdemócratas, verde e izquierda de Alemania, le pidieron a Merkel que le pregunte a Mursi la situación de los derechos humanos en su país y también la represión que aplica su gobierno.